Hola, ¿qué tal? Te saluda Pandoras15 En esta ocasión bueno, quisiera hacer un pequeño tutorial sobre una, bueno, se puede decir necesidad o una aplicación o una herramienta que nos puede servir a nosotros los señores estudiantes a los estudiantes más que todo o si te sirve esto para alguna otra cosa, pues me puedes avisar la aplicación. En sí, el tutorial trata sobre cómo, bueno, es algo bastante sencillo tal vez el tema, no sé pero te voy a enseñar cómo poder crear una cuadrícula en un documento de Word así como las hojas marginadas como las hojas de cuadros que compramos que vienen en paquetes de 50 así, marca línea azul o marcas marcas de papel que tienen de lado y lado cuadros, ¿verdad? Bueno, a mí me tocó aprender esto solo porque, bueno no me salieron resultados de cómo hacer una cuadrícula en internet entonces me las ingenié y pues descubrí este método que a más de uno le puede servir así que quisiera explicarte en qué consiste, ¿ya? Es algo bastante sencillo comencemos con esto bueno, yo voy a trabajar con lo que es Office 2010 no sé si es que se aplicará el mismo método para las otras versiones de Microsoft Office pero el procedimiento va a ser similar pero no exactamente el mismo comencemos con esto, ¿ya? primero iniciamos lo que es Word si se hace primero en Word y yo tengo aquí una hoja hay que tener bastante en cuenta que el tamaño de la hoja tiene que ser a cuatro precisamente este tamaño de la hoja, ¿no es cierto? si es que necesitas tener bastante espacio los márgenes tienen que estar estrechos para tener mucho más espacio en la hoja ¿sí? y sencillamente procedemos a hacer lo siguiente en la ficha insertar hacemos clic en la ficha insertar y hacemos clic en donde dice tablas hacemos clic en donde dice insertar tabla y nos pide el número de columnas y filas bueno ¿cómo se puede decir? me llamarán me llamarán así persona desocupada o que no tiene nada que hacer no sé llámame como quieras pero yo he cogido o sea creo que estaba en un día de aburrimiento tal vez la necesidad, ¿no? cogí una hoja a cuadros y me puse a contar cuadro a cuadro cuántos tenía y no me acuerdo muy bien los valores pero me queda bastante me queda bastante bien el número de 40 columnas por 54 filas y al hacer clic en aceptar se va a insertar la tabla y de esta manera saldrá la cuadrícula casi en toda la hoja como podrán notar aquí está un espacio bastante mayor al resto del margen es por bueno, por cuestiones de de Word mismo porque si nosotros insertamos así mismo una tabla de de 40 por 55 solo por esa filita del final se nos va a crear otra hoja aunque esté en blanco entonces para evitar incomodidades o alguna cosa pues insertamos una tabla de 40 por 54 es para alcanzar toda la hoja y ahí el número de filas bueno, el número de columnas podría decirse que es una constante ¿ya? pero el número de filas puede variar depende de lo que tú necesites tal vez necesites una cuarta parte de la hoja entonces hace los cálculos más o menos por nociones para poder hacer el cálculo de las filas si le subo una columna más no se nota el cambio entonces vamos a proceder a probar algunos valores para ver hasta qué punto la cuadrícula se deforma en 41 está bien si le pongo unos 43 por 54 bueno, ya yo estoy viendo no sé si se puede notar en el video que los cuadros ya están haciéndose un poco más angost entonces utilicemos una cuadrícula de 42 por 54 bien sí, creo que ahí está bien muy bien ahora bueno por experiencia propia yo bueno ya imprimí una de estas ¿dónde le voy a insertar una tabla? es parece 40 por 54 40 por 54 porque se parece un poquito más cuadrado bueno como te decía yo por experiencia propia ya imprimí esta cuadrícula para un deber que tenía que ser de matemática y bueno sí, o sea prácticamente ya estaría la cuadrícula pero o sea al momento de escribir yo con esfero o con bolígrafo en esta cuadrícula pues como que se pierde y no es muy agradable a la vista entonces bueno hoy también me puse a buscar una combinación de colores adecuada y me pareció bastante interesante cambiar de color estos bordes ya bueno una vez hayas creado la tabla la seleccionas completamente en este cuadrito que está con cuatro flechitas aquí ya la seleccionas y se seleccionará toda la tabla te vas a la ficha que dice diseño y luego el botón que dice bordes le haces clic en la flechita de bordes y te vas a la última opción que dice bordes y sombreado y nos va a aparecer esto lo único que tenemos que mover es en esta que hace lo que dice color automático yo utilice este color que dice azul oscuro texto 2 claro 80 es el que me dio mejores resultados y la cuadrícula cambiará de color de tal manera que se nota si yo ya imprimí una de estas también en mi deber y si se nota se nota excelentemente bien la tinta también con la que escribirás se notará excelente ahora simplemente toca esto imprimir imprimir y tendrás una hoja marginada a cuadros casera en una hoja de papel si es algo para sacarte de apuros si como te dije no había encontrado información acerca de esto en internet así que me les ingenie para hacer algo bastante básico a pesar de ser algo bastante básico pues espero que les sirva a alguien este tutorial bien si tienes alguna duda sugerencia tienes los comentarios del video por favor te invito a opinar esto ha sido todo gracias y saludos desde Ecuador y saludos